Otro disco que llegó hace bastante, que recién ahora lo mostramos. Picture de Michael Jackson, Megamix parte 1. Suena de la hostia, ya lo probamos. Megamix de parte 1, de 9 minutos. Disco Club Megamix. Este lo que tiene de particular es que este Megamix, desde el lado 1, tiene los temas originales, digamos, de la época moderna de él. Y el segundo está todo basado en la música disco ordenado. Está buenísimo este Megamix, está re contra bien hecho y suena de la hostia. Miren la producción de este picture. Pesado. Excelente. Me encantó.